Efectivamente tenemos personas en diferentes medios de comunicación que nos insisten en que debemos creer en unas noticias y no creer en otras. No quiero dar nombres, cada vez más gente joven y gente grande nos insisten en qué hay que creer y en qué no hay que creer. Al respecto de los más jóvenes les diré lo siguiente. Muchos de ustedes hace muchos años que están distribuyendo audios y lecciones de vida cuando todavía ni siquiera han vivido para dar lecciones. Pero les advierto una cuestión bastante interesante. Cuando en cualquier situación de la vida vos tenés enfocado unidireccionalmente hacia alguien la censura, el plagio, la difamación, todo junto, agresiones, hurtos, boicot político, jurídico, laboral y se hacen duplicados de sus exnovias y son asesinadas algunas personas y en alguno de los casos alguna exnovia o algún ex romance, en este caso mío, es asesinado. Alguna persona que fue abogada mía es asesinada. O hay un conglomerado de conjuntos de situaciones que no cierran. Y el único censurado siempre soy yo y sobre lo que se hace tiempo y lo que se hace como una pared de gama de engaños y demás es alrededor mío. Y el que las va desentrañando soy yo. Cuando las personas y las partes no están nunca en las noticias que son tapadas por otras noticias que duplican nombres, cuando vos decís Santa Fe la provincia o Santa Fe la avenida, cuando vos decís Córdoba la provincia o Córdoba la avenida, cuando vos decís la matanza que se hizo de ciertos sectores políticos o de ciertas ideas y decís la matanza en Gran Buenos Aires, vos estás duplicando expresiones y lo mismo pasa con los nombres Camila, Camilo, Valentina, Valentín, Agustina, Agustín. Y si vos en ningún momento tomás el trabajo o la molestia de hablar con la persona que puede desentrañar la diferencia entre verdad y mentira, no podés nunca aseverar ni asegurar qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y de hecho es sospechoso que te dejes manipular y ejerzas la manipulación sin haber constatado nunca la fuente primigenia. Entonces, reproducir y repetir audios y cosas que no sabés en qué contexto ocurren no es ejercer un trabajo de investigación, ni una biografía, ni la prensa, ni nada. Si tenés miedo a la verdad, no estés en un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque implica una responsabilidad enorme estar en un medio de comunicación. Con cariño a los jóvenes les digo y les advierto que si hay personas más grandes que ustedes que les han enseñado a que acaparar los medios de comunicación y los medios de arte y los medios de difusión que son todos medios culturales, son todos medios económicos, siendo culturales son siempre económicos y siendo económicos y culturales son siempre jurídicos y siendo jurídicos, económicos y culturales son siempre políticos. Estás hablando de la moral contra la ética. Ahora, si no pueden empezar por el principio básico de encontrar quiénes les han enseñado mal a ejercer lo que intentan ejercer y todavía no tienen una vivencia interesante con la cual cotejar de qué van a hablar y en qué contexto van a hablar, mañana ustedes van a ser lastimados por las mismas personas que los usaron y ustedes van a reproducir el uso y los mismos modos de las personas que han creado los problemas actuales y las problemáticas actuales de la nación y del continente. Solamente desde el afecto se le puede recomendar a alguien más joven que uno que tome en consideración estas palabras. Solamente desde el compromiso y desde el afecto se le puede recomendar a alguien que medite con quién habla y con quién no habla, con quién le dejan tratar abiertamente sobre un tema y con quién no, porque jugársela es lo que requiere cualquier comunicador para poder comunicar algo. Y el primer principio de jugársela consta de que si a vos te llega algo, lo que fuera, que habla de otra persona y tenés posibilidad de hablar conmigo, y no me decís por qué, te moves en determinados rangos de discursividad y en esos rasgos de discursividad está incluida parte de mi vida o parte de mi obra o parte de cualquier cosa que me afecte a mí, tu responsabilidad como comunicador te obliga a que te la juegues si realmente querés buscar la verdad y que hables conmigo. Las puertas de ese diálogo yo las abrí hace mucho tiempo, he invitado y desafiado a personas a que tengan dicho diálogo conmigo y he estado en medios de comunicación hablando con personas y recuerden que a mí se me fue borrado un programa que yo hacía y se lo comparó con un programa que hacía un pariente mío y yo no tengo nada que ver con ese pariente mío que estuvo con la ultraderecha haciendo un programa de radio, ¿no? Absolutamente nada tengo que ver con ese personaje. Al contrario, estamos enfrentados históricamente. A mí me gustaría que antes de repetir cosas como loros y antes de obrar irresponsablemente tomen en consideración cuál es el momento actual del país. A los que tanto les importa que tomen en consideración el momento actual del país. Es algo que ha embargado las libertades y derechos de tres generaciones el momento actual del país y fue construido por la vía de la negación al diálogo conmigo y de la censura unidireccional y de la difamación y la agresión. Desde el robo, la obstrucción de mis derechos jurídicos y políticos, económicos y laborales. Porque el conjunto de todas esas acciones a la vez me privaban a mí de enfrentar a los responsables de las consecuencias actualmente vigentes. Y las consecuencias actuales, evidentemente pronostican por sí solas otras peores. Y la continuidad de las actitudes que llevaron a las consecuencias actuales todavía tienen vigencia porque yo sigo estando censurado, obstruido y no hay diálogo cara a cara conmigo. Los que dan diálogos cara a cara conmigo se quedan sorprendidos muchos, salvo los que lo hacen desde la infamia y desde el doble interés. Porque las personas que han tenido la oportunidad de sentarse a charlar conmigo verdaderamente por horas, bebiendo algo, comiendo algo, o simplemente compartiendo algunas lecturas y diálogos y algunos cigarrillos y algún café, alguna infusión tibia o caliente, han notado y podido corroborar que tiene muchos matices cualquier diálogo conmigo, muchísimos más matices y muchísima más profundidad que cualquier diálogo con un montón de personajes que se la dan diariamente de grandes conductores, de programas, grandes artistas, grandes políticos, y todos juntos hicieron bosta al país, se afanaron todo, plagian y repiten como loros cosas para acomodarse al poder de turno, como se ve diariamente que se acomodan al poder de turno, en un raíz, no solamente delictivo, sino cuasi mafioso, que es vergonzoso por la cantidad de cobardías que cometen en su accionar. Cobardías que son muy contrarias a la cantidad de valentías que yo he cometido diariamente y que diariamente cometo, asumo y ejerzo. Y que los hechos muy claramente demuestran, pero muy claramente demuestran, la enorme diferencia de conducta entre mis detractores y yo. Personas que son incapaces de caminar, tocar un timbre y hablar cara a cara, y sinceramente, comparadas conmigo que he caminado por todos lados de día y de noche, y deslomándome, laburando, y haciendo un montón de servicios sociales para un montón de personas, teniendo yo necesidades enormes, cubriendo necesidades de otros. Y sin ayuda, de ningún poder, ni ningún poderoso. Entonces, es bastante diferente, es bastante diferente decir que uno entiende lo que comunica, o que uno está diciendo realidades y verdades, a comprender cuál es la verdad. Es muy diferente. Por eso es que nadie puede quedar estático en un tráfico de audios, cuando la realidad atropella cualquier tráfico de audios, siendo la realidad tan contundente, y estando tan en contrapunto, de todas las horrendas formas de manipulación y planificación que se tiene para condicionar la opinión pública en mi contra. Y cada dos por tres, cuando se estampan de lleno y se rompen hechos, trizas, sus hipocresías y demagogias contra una pared, lo que se cae es un continente. Entonces, no es una verdad chiquita. Es una verdad bastante grande esta. Gracias.